Ok, hola a todos Bienvenido a mi canal de nuevo He estado muy ocupada haciendo Deberes de tareas y ya voy a ir a exámenes ¡Mami! ¡Mami! ¡No! ¡No! ¡No me voy a... ¡No! ¡No me he escutado! ¡Pobrecito! ¡No! ¡Casi me caigo! ¡Igual! ¡No! ¡No! ¿Qué es esto? Ahora ahorita vamos a ver un ronquito ¿Qué pasa que no se puede ver? ¡No me pegue! ¡No me pegue! ¡Hoy sí! Tienes que ver qué pasa que... ¡Puye, tengo tierra! ¡No! ¡No hombre! ¡No hombre! ¡Ah! ¡No chica! ¡Hijo! ¿Qué has hecho? ¡No! ¡Te pego! ¡No! ¡Eso! ¡Por ser humano! ¡No manches! ¡Ah no! ¡No te dije no es esto! Bueno, voy a estar un poquitito de maderita ¡No! 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 ¡Fuera! ¡Cordinaste Katherine 2! ¡Oh my God! ¡Que se sale un otro bloque! ¡Y lo vamos a soltar en otro bloque! ¡Oh! ¡No! ¡Niña! ¡Ah! ¡Mira que he perdido los bloques que yo tenía! ¡Aquí tengo un bloque! ¿Qué es que te...? ¡Un survival! ¡No! ¡Estoy picándome! ¡Que no ves que me caí! ¡Y adiós! ¡Ven, casi en paz! ¡Caterina! ¡No! 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 ¡Cantelar! ¡Ay! ¡A mí va a salir! ¡Por favor! ¡Ajá! ¡A mí va a salir! ¡Fijate! ¡Mira! ¡Aquí estoy teniendo una trabada! ¡Uy! ¡Ya casi me caigo! ¡No! ¡Aquí me caigo! ¡Están apareciendo ovejitas! ¡Qué bonito! ¡Ah! ¡Ay! ¡Se me caí! ¡Mira! ¡Sí! ¡Madera! ¡Está apareciendo madera! ¿Quieres que tale madera? ¡Yo voy a talar madera! ¡Ah, bueno! ¡No! ¡No mames! ¡No, hombre, Alberto! ¡No! ¡No! ¡Mira! ¡Por tu culpa! ¡Me quito la piquita madera! ¡Mira, niño! ¡Quítate! ¡Ya me voy a caer! ¡Ah, me voy a caer! ¿Y ese creeper? ¿Dónde lo apareció? Voy a poner pacífico. Estamos ya en ver de lo que dices. Los trucos, trucos, trucos. ¡Trucos, trucos! ¡Vaya, apúrese! ¡Si no me voy a caer de aquí! ¡Wow! Estoy atravesando en una pobre pared. ¡Dale, dale, dale! ¡Siga, amigos! ¡Siga! ¡Sí, madera! ¡Yupi! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No! ¡Vayas a talar! ¡No acuérdense que apareció un creeper! ¡Ah, ya viene! ¡No, mejor me retiro! ¡Ayúdame mejor! ¡Yo no puedo talar! ¡Yo no puedo talar! ¡Vamos a ver si puedo! Espérame. ¡No! ¡Quítate ahí! ¡Por si yo en caso yo me caigo! ¡Mira! ¡Sí, con chip! ¡Nadie me había dicho que era con chip! ¡Ay! ¡Por qué no me dijiste! ¡No! ¡Uy! 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 ¡No! ¡Uy! ¡No, hombre! ¡Y me he caído mil meses! ¡Y tú! ¿Cómo me desprecias? ¿Eh? ¿Y tú cómo me desprecias? ¡Qué malo iris! ¡Chip! ¡Chip! ¿Así se llama? ¡Chip! ¡Chip! ¡Quítate! ¡No! ¡No! ¡Mira lo que me hiciste! ¡Vos me pegaste! ¡Yo también tenía que pegarte! ¡Uy! ¡Ay, ay, que me voy a ver! ¡Ay, sí, te doy! ¡No! ¡Por qué estoy construyendo! ¡Fuera! ¡No! ¡Otra vez, hombre! ¿Y no era solo este? ¿Era este? ¡Ah, no! ¡O no es este! ¡O no es este, Katherine! ¡Ahora ya estoy acostumbrado! ¡Ahora ya estoy acostumbrado de que a pegarme cada rato! ¡No me acostumbrado! ¡No me pegues! ¡No me pegues! ¡Entonces ayúdame! ¡Entonces quítate más antes de que te salga! ¡Una calabaza! ¡Una calabaza! ¡Un pollo! ¡No! ¡Comida! ¡La señora gallina puede ir volando! ¡No! ¡No manches! ¡No manches la madera! ¡Que te hago de la madera! ¡Aquí te doy la madera! ¿Querés? ¡Dame! ¡Ok! ¡No me vayas a pegar! ¡No! ¡Dené! ¡Vení! ¡Aquí está la madera! ¡Vení! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Y un poquito de tierra para ti! ¡Sí! ¡Pero es que construyamos! ¡Vaya! ¡Dale! ¡Espera! ¡Quítate! ¡Vaya! ¡A todo esto lo voy a transformar! ¡Mira que me estás quitando todo! ¡A este lado! ¡Yo voy a picar! ¡Uy! ¡Este mapa! ¡Este mapa es el lado de nuevo! ¡Uy! Sí, madera ¡Vaya, señora gallina! ¿Quieres que tire? ¡A la gallina! ¡No, no la tire, pobrecito! ¡Señora gallina tiene que sobrevivir! ¡Aquí hay una maderita, mira! ¡No! No sé si tenemos que ir a un corte ¡Pausa! ¡Señora gallina! ¡Señora gallina, por favor! ¡No se vaya a caer! ¡Dale like por la gallinita! ¡Dale like por las dos gallinas! ¡Qué han parecido! ¡No, no nos botes a los animales! ¡Qué nosotros! ¡Qué nos vamos a alimentar! ¡No, no te preocupes! ¡Lo que quiero es que... ¡Quítate gallinita, por favor! ¡No, no la peguen! ¡Necesitamos refugio! ¿Cómo se llama tu gatito que tenemos? ¿Cómo se llama nuestro gato? ¡Mishi! ¡Mishi! ¡Ay, qué bonita nombre! Nosotros le pusimos ese... ¿Por qué le pusiste a Mishi? ¡Porque se le decí! ¿Porque le pusiste a Mishi? ¡Porque se le dice en la escuela! ¡Ah, se le dice en la escuela! Y yo le iba a poner un nombre más raro... ¡Dame más! ¡Dame más tierras y tenés! ¡Ok, venita, acercate! ¡Porque me vamos a hacer negocios! ¡Rápido! ¡Ok! ¡Negocios! ¡Negocios! ¡Esa, esa! ¡Dame la tierra! ¡Negocios! ¡Miren! ¡Miren! ¡Negocios, miren! ¡Negocios bonitos! ¡No cierran! ¡Miren la única casita! ¡Norita! ¡Y se va a considerar que me estoy interrumpiendo donde va a ser nuestra... ¿Pero vos, nuestra casa, aquí? ¿O vos te vas a romper en la que yo? ¡No, mejor que no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Si no encontramos hierro! ¡Ah! ¡Si no encontramos hierro! ¡Ok, yo sugiero que vos construyas tu propia casa! ¡No! ¡Yo quiero estar con vos! ¡Yo no sé hacer casa! ¡No importa! ¡Ya, ya te digo! ¡No importa cómo la hagas! ¡Con tal de que vos estés protegida con una casa! ¡RRA! ¡Dame más tierras! ¡Ahorita! ¡Ahorita! ¡Apenas voy por el once! ¡Espera un momentito más! ¡No! ¡Para decorar tu... ¡Donde va a ser la zona de tu casa! ¡Yo creo que vamos a hacer una serie de estos chicos! ¡Ajá! ¡Que me da miedo los rayos! ¡Ahora te da miedo! ¡Que miedo te vas a dar a bajar! ¡Vamos a ver si podemos mantener el inventario! ¡Un cofre! ¡Dale! ¡Dale! ¡Sí! ¡No me importa! ¡Yo no me importa! ¡No me importa! ¡Necesitamos madera! ¡Bedú, semillas! ¡Flores! ¡Quítate! ¡Ahora voy a quitar el cofre! ¡Quítate! ¡Que me den el cofre! ¡No! ¡Quítate! ¡Necesito cofre! ¡Sí! ¡Pues ya le cayó un rayo a la ovejita! ¡Otro cofre! ¿Qué? ¡Patatas y agua! ¡Y semillas para la gallina, por supuesto! ¡Dame el hielo! ¡Dame todo! ¡No! ¡Mami! ¡No, no me voy a sabotar! ¡No! ¡No, no me pegué! ¡No, mami! ¡No me puedo estar manteniendo el inventario! ¡No manches! ¡No! ¡No me puedes hacer esto! ¡Porque te estoy dando todo! ¡Y así me haces! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya podemos esto! ¡Perfecto! ¡Quítale el cofre de ahí! ¡Oye! ¡Lo voy a quitar! ¡Piedra! ¡Piedra! ¡Vaya! ¡Piedra! 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 ¡Esperate! ¡Ahí queda ahí! ¡Ahí queda ahí! ¡Voy a hacerme un pico! De madera dámela a mí y yo lo pico y vos te vas a hacer lo demás dámelo, dámelo espérate, espérate, yo voy a picar la piedra una, sí vamos a tener oh, hierro, hierro, hierro uy, sí, ya te puedes hacer el pico ¿qué pasa? pico de piedra te doy el cofre ¿ah, sí? ¿y para qué te va a servir el cofre? quítate, porfa hierro, piedra, ajá sí, construcciones ajá ¿construcciones de qué? construcciones de casa dame un pico de madera, porfa un pico de piedra, algo rápido ya voy ya voy a picar todo esto chicos, hasta aquí llegamos al video adiós, suscríbete bueno pues chicos hasta ahí termina adiós, suscríbanse a mi canal sí, porfa ¿qué es lo que te va a servir el cofre? ya Gracias.